Hola dulcero, bienvenido un día más al canal, me alegra verte por aquí. Hoy te traigo estos ricos alfajores, los he rellenado con el dulce de leche casero que te enseñé en el vídeo anterior. Vamos a ver cómo los he hecho. Aquí tengo todos los ingredientes que vamos a utilizar. 100 gramos de mantequilla, que la vamos a usar a punto pomada. 220 gramos de almidón de maíz, 4 yemas de huevos M, 90 gramos de harina común de todo uso, 100 gramos de azúcar, 2 gramos de bicarbonato y la ralladura de un limón, de la piel de un limón. Pues vamos a preparar la masa. En un bol vamos a poner la mantequilla, que como ves este es el punto pomada. Y le vamos a añadir la ralladura de limón. Y lo vamos a mezclar un poquito. Esto hará que la mantequilla se apropie de la esencia del limón. Y a nuestros alfajores le den mucho más sabor. Por lo que os estuve preguntando por la comunidad y por redes sociales, dependiendo de las zonas se les echa esencia de vainilla, esencia de limón o ralladura de limón. Yo he optado por la ralladura de limón, que han quedado deliciosos. Como ves he mezclado muy poquito, a velocidad baja. Lo juntas un poquito y ahora le vamos a echar el azúcar, que también vamos a mezclar lo justo para que se integren los dos. Igual, a velocidad baja. Si no tuvieras amasadora lo puedes hacer perfectamente a mano. Este proceso que estamos haciendo, hazlo con las varillas eléctricas o manualmente, como te sea más fácil. Y luego ya te digo en qué momento tendrás que amasar a mano. En el momento que veas que ya se ha creado como una masa compacta, que se ha juntado bien la mantequilla con el azúcar, dejamos de mezclar. Como es poquita cantidad, se te queda pegado a los lados. Después de mezclar, reunifica todo en el centro, para que te coja bien el siguiente ingrediente. En este caso van a ser las yemas. Mezclaras un poquito, para que se integren mejor con la mezcla anterior. En este caso es muy importante que las yemas estén a temperatura ambiente, para que no se corte esta mezcla. Si estuvieran frías, se te cortaría. Aquí volvemos a mezclar a velocidad baja. Y como ves, ha quedado todo a la mezcla pegada en el bol, y no coge bien la yema. Así que volvemos a reunificar, y seguimos mezclando. Igual, a velocidad baja. Aquí ya puedes ver que es una mezcla muy buena. Se han unido muy bien los dos ingredientes, y se ha quedado perfecta. Ahora, vamos a tamizar la harina común, junto al almidón de maíz, para que así se integren por partes iguales, más o menos, pero se reparta mejor la mezcla de los dos, en la masa. Como ves, he quitado la pala, para que me sea más cómodo de tamizar. Lo voy a echar todo de golpe. Si para ti es más cómodo hacerlo en dos partes, puedes echar la mitad de la harina y la mitad del almidón, y luego volver a echar la mitad de la harina y la mitad del almidón, después de mezclar un poquito. En este punto, si no lo haces con amasadora, ya tienes que amasar a mano o con una espátula, hasta que ya puedas pasarlo a la encimera y seguir amasando. Como has visto, con lo poquito que me quedaba de harina, le he añadido ahí el bicarbonato. Y lo tamizo también para que se reparta muy bien. Empezamos a amasar muy despacito. No te va a hacer falta hacerlo a mucha velocidad. Poco a poco irá cogiendo la harina y el almidón la mezcla anterior. No te asustes en el momento que la veas así, como arenosa. No te preocupes. Reagrupa porque se te habrá quedado la mantequilla y la mezcla del huevo y eso pegado en las paredes. Reagrúpalo bien en el centro y siga amasando. No te preocupes, no te preocupes que vas bien. Hasta ahora he estado mezclando a velocidad 1. Ahora lo subo un poquito a velocidad 3, para que agarre muy bien la mantequilla con la harina y el almidón. Según vayas amasando, verás como la masa poco a poco se va preparando. Va cogiendo todo hasta que llegues a este punto en el que la masa se pega a las paredes del bol y está muy unida. Ese será el momento de parar nuestra máquina. Nuestra masa está lista. Directamente la pasamos a la mesa de trabajo y tenemos que hacer una masa compacta con ella, porque aún está un poquito suelta. Entonces simplemente con las manos vas aplastando hasta que se reagrupe todo en una misma masa. ¿Por qué se le llama alfajores de maicena y llevan un poco de harina común? Porque si no se desmigajaría todo. La harina común lo que ayuda es a unirlo, a que sea elástica, un poquito elástica la masa, para conseguir que se desmenuce más, que quede más... Yo probaría esta receta, pero si no, puedes sustituir el azúcar normal por azúcar glas y te quedará más desmigajado. Con nuestra masa compacta ponemos un papel vegetal o papel de horno, la masa y otro papel vegetal encima. Y vamos a alisar la masa. Le he puesto el nivel de 6 milímetros. Es el grosor perfecto. En el momento que te pongas a estirar la masa, enciende el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Vas estirando la masa, la vas girando de vez en cuando para hacerlo homogéneo y en el momento que veas que no se estira, levanta el papel vegetal porque es porque ha cogido aire y vuélvelo a poner y sigue estirando. La masa tiene que quedar lisa, lisa, sin ningún bultito, para que todos los alfajores queden iguales. Así que sigue estirando poco a poco hasta que llegues aquí. Que quede lisita, lisita. Y ahora la vamos a pasar a una bandeja de horno para que se nos mantenga recta y la vamos a meter en la nevera 30 minutos para que se endurezca. Después de 30 minutos la sacamos. Se ha quedado durita, durita. Quitamos el papel de arriba y lo aprovechamos para poner la hornada. Lo ponemos encima de la bandeja de horno. Y vamos a usar este cortador de 4 centímetros de diámetro. Y vamos cortando nuestra masa. Está durita, por lo que se maneja muy bien. Y este va a ser el grosor que vamos a tener. Tienes que aprovechar al máximo la masa. Ve juntando bien todo hasta terminar con la masa. Ahora te enseñaré qué hacemos con la masa que nos sobra. Ya tenemos nuestra bandeja llena. Y lo vamos a llevar directamente al horno. Es muy importante si estás en verano o en un sitio donde hace mucho calor, llévalos a la nevera si se te han ablandado. Deben de entrar fríos al horno. Entonces los llevas otra media hora y directamente los metes en el horno. Con lo que nos ha sobrado lo reagrupamos. Si está durito esperamos un poquito para alisarlo. Lo volvemos a alisar, lo metemos en la nevera. Hacemos el mismo procedimiento. Ya tenemos nuestros primeros alfajores. Han estado 10 minutos en el horno y quedan perfectos. Total me han salido 46 alfajores. Me ha sorprendido el resultado porque a los 5 minutos de sacarlo del horno ya los pude pasar a la rejilla para enfriar. No se quedan blanditos como la masa de galleta de mantequilla. Se quedan muy bien. Así que los pasé a una rejilla y cuando se enfriaron los pasé a un tupper. Los puse así en pareja para que no se dañara la parte de arriba. Para que luego quedaran bonitos. Y yo los rellene dos días después. Así que quiero enseñarte lo bien que quedan. Lo que sí es muy importante es que los conserves en un recipiente cerrado. Que no les dé nada de humedad. Y después de dos días vamos a ver si se nos han ablandado, siguen igual y siguen perfectos. Me encanta. Lo que voy a hacer ahora es rellenarlos. Te preparas un bol con coco rallado para rebozarlos. Mi dulce de leche casero que me ha encantado. Y los vamos a rellenar. Dependiendo de cómo te guste los puedes rellenar así solo el círculo este primero que he hecho. O también un poquito por dentro. Debes de contar que cuando los pones uno encima de otro se sale un poquito el dulce de leche. Pero ya eso es a gustos dependiendo la cantidad de dulce de leche que te guste. Dentro del alfajor. Luego lo rebozas en el coco rallado. Y los tendríamos listos. Espectaculares. Y así haremos con todos. Por supuesto te voy a enseñar el interior para que veas cómo quedan. Y ya solo me queda despedirte. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado, que los disfrutes y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.